Este caso que conmociona a todo Mexicali, pero también a todo un estado donde prolifera ya la violencia de maneras monstruosas, lo que está pasando en Tijuana, que es el primer lugar a nivel nacional, y eso si también aparece a nivel mundial, entre los primeros cinco lugares de mayor inseguridad y violencia y homicidios en todo el país, suena exagerado, pero Mexicali es el segundo en el estado de Baja California y podría estar en el top 10, en el top 15, lamentablemente un top que debería de no existir, bueno, pues una de las víctimas, una mujer que pues tenía nada más 16 años, se llamaba Dana, y ahorita vamos a ver más detalle de esta chica, y fíjense, pero es que la niña también traía tatuajes por todos lados, ¿saben quién dijo esto? Pues nada más y nada menos que el Mequetrefe, que trabaja para el desgobierno de Jaime Bonilla Valdés, del Primor o de Morena, y esa fue la declaración. Juan Guillermo Ruiz Hernández encuestiona el feminicidio de Dana, de 16 años, quien fue localizado con un 45% de su cuerpo calcinado. Por cierto, en la página de Aris, no sé si está en ellos y nosotros, o en Personajes México, subió estas nefastas declaraciones que reflejan la realidad de Baja California, y cómo justifican situaciones verdaderamente lamentables. Pues ya lo tendrían que correr inmediatamente, y las protestas van a darse. Aguas, están en alerta, porque por posibles represiones por parte de esta puercolicía, que también les está dejando hacer lo que se les venga en gana a los criminales, como a los Arellano Félix, al cartel de Sinaloa, y parte al cartel Jalisco, que aunque dicen, no, ya lo desarticularon, sigue estando, pero con mayor fuerza está el cartel de los Arellano Félix y el cartel de Sinaloa. Están disputándose la plaza en esa región. Y obviamente tiene que ver con el robo de agua y otros megaproyectos que pretenden hacer. Bueno, pues es lamentable este caso, de ahí salieron a decir que prostituían niños. Eso es totalmente falso. Por ejemplo, aquí mencionan, Dana, de 16 años, fue asesinada en Mexicali, en Baja California. Según el CEMEFO, tenía heridas punzocortantes y quemaduras en el cuerpo. Es decir, la lesionaron y la calcinaron. ¿Quién podría ser? Pues gente, ya saben, psicópata, no dudo que sea el crimen organizado, pero podría ser gente del desgobierno que esté dentro de estas esferas de corrupción y de otras prácticas o actos ilícitos. Se demuestra luego, luego, que es gente que trabaja en el desgobierno de Baja California y tienen a un pendejo ahí que ya deberían de sacarlo desde hace mucho, como lo tenían que haber hecho con Kiko Vega y los demás que han jodido al estado de Baja California y han tenido a Tijuana en una extrema violencia y de homicidios. Y Mexicali es el segundo. Y ahí aparece ya después Ensenada, Tecate, entre otros. Pero bueno, esta era la chica, Dana, pues lamentable, de verdad. Ahorita vamos a ver más información de lo que estamos aquí haciendo. Pero ahí salen pendejadas. Miren, además hasta salen a decir que aunque, y eso también si llegara a pasar, que aquí en esta situación Dana no se dedicaba a esto. Le están imputando una, una, de culpas tremendas. Porque hay tres versiones. La versión de los pendejos que salen a decir que se dedicaba a cosas ilícitas. Luego salen los medios pendejos que dicen, no, pues es que no debió haberse dado el feminicidio, aunque trabajaba para el crimen organizado. También totalmente nada más dando lo que se le venga en gana. No hay los que verdaderamente conocen la realidad de Baja California y saben que ella no se dedicaba a esto. Si no, no saldría esta organización a defender a Dana. O sea, que todo lo que han dicho en parte, las personas pendejas y medio pendejas, pues obviamente es totalmente falso. Bueno. Ahorita vamos a ver los detalles. Si yo también estoy llena de tatuajes y eso no define mi oficio ni mi vida. No consumo droga, no pertenezco a una pandilla, no robo, no mato, no soy proxeneta. Cumplan con su trabajo de castigar al asesino, asesina, delincuente, etc. Sin cuestionar el porqué. Qué coraje que diga eso el fiscal. Sí, es el fiscal. Ahorita vamos a ver si podemos conseguir esa declaración. Verdaderamente que da muchísimo coraje. Es la Organización Nacional de Promoción y Protección y Defensa Jurídica, Electoral y Social de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres. Hay que felicitar. Hasta paginábamos con más detalles de esta serie. Bien, les voy a compartir. Esta publicación no ha sido la única más seria. No sé, es el semanario Z. No aparece aquí. Híjole, no quiero llegar a imaginarme cosas, compas. Pero bueno, fíjense nomás estas declaraciones que minimizan el feminicidio de Dana. Una joven de 16 años que fue torturada y asesinada en Mexicali al señalar que la niña traía tatuajes por todos lados. Tristemente, en Mexicali la semana pasada una niña de 16 años. Pero pues la niña también traía tatuajes por todos lados. Ahorita les voy a poner ese video tan lamentable. También el crimen lo cometen uno de 18 y uno de 22 años, 23 años. El problema de delincuencia en el Estado bajó a esas edades, comentó este lunes en conferencia de prensa. Pero ¿de quién es el responsable de esta situación? Pues el desgobierno de Baja California que ha permitido que esto crezca. Si sabían que la administración de Kiko Vega dejaba crecer, ¿por qué en esta situación no hicieron nada? ¿Por qué Jaime Bonilla siguen cubriendo a criminales? ¿Por qué él también es corrupto? ¿Por qué también es un delincuente? Porque todos los que trabajan para él son delincuentes, son apólogos. Aquí lo demuestra. Vámonos ahorita con lo que sigue. Dice, comentó este lunes en conferencia de prensa. Esta muchacha que tenemos víctima de Mexicali tenía un tatuaje de una metralleta y un cuerno de chivo en el antebrazo. Y automáticamente ya dicen que es de un cártel. Y es muy grave que no tengamos la precaución de cuidar a los adolescentes, agregó. Pero eso no solamente es la familia, también es qué seguridad les das a los jóvenes, qué condiciones les vas a dar. No creo que la niña se haya involucrado en una situación. Hay pruebas de que no. Hay pruebas de que no. Yo no sé de dónde saca esta situación el imbécil este. Ahora dice, los hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad que captó el momento en que se observa a tres jóvenes calcinar el cuerpo de Dana. Que de acuerdo con el coordinador del CEMEFO, César Raúl González Baca, falleció por heridas producidas por mecanismo punzocortante penetrante de cuello y traumatismo cranioencefálico. Teresa, Michelle, Jorge y Kevin Jesús, de 23, 25 y 18 años, perdón por el ruido, respectivamente quemaron el cuerpo de Dana Marian Reyes, una joven de 16 años en Mexicali. De acuerdo con los reportes de la municipal, a las 4.30 de la tarde del domingo, un oficial patrullaba en la colonia Villena del Fraccionamiento Condesa, en donde fue reportado un incendio. Al percatarse, percibió en lo que se quemaba era el cuerpo de una persona, por lo que pidió el apoyo de los bomberos en la avenida Canán. Piénsenlo más. Y fueron estos tres jóvenes, pero hay que saber de dónde salen estos tres jóvenes. Y si estaban, pues... ¿Quién sabe? O fueron otras personas, o fue alguien que trabaja en el desgobierno. ¿Quieren escuchar las declaraciones para terminar esta nota? Entonces se los paso. Aquí ya nada más termino de leer y les digo, esto no puede seguir pasando, no pueden seguir criminalizando a los jóvenes. De verdad, compas. Y hay pruebas, como les digo, si no nos saldrían a decir lo que realmente pasó. Y al rato, pues sí van a empezar las protestas. Vamos a estar al pendiente y estar en estado de alerta por cualquier represión que sufran las compas feministas allá en Mexicali. Que de hecho Mexicali es racista, yo creo que por ahí va a estar al pendiente de las movilizaciones. Mejor dicho, las mujeres que pertenecen a este colectivo. Vamos a ver qué nos van a mencionar, porque ya hace mucho que no sabemos nada de ellos. Pero pues ellos también habían mencionado desde el año pasado que esto iba a suceder en Mexicali. Y ya lo habían advertido, de que iban a empezar a incrementarse los feminicidios. Y de hecho ya está pasando. Vámonos con el video. En la prevención, tristemente en Mexicali la semana pasada, una niña de 16 años, pero pues la niña también traía tatuajes por todos lados. Y también es el crimen, lo cometen, uno de 18 y uno de 22 años, sus compañeros de 18, 22 y 23 años. O sea, el problema delincuencial en el Estado bajó a esas edades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, qué vamos a hacer con ellos, cómo vamos a prevenir que esa adolescencia no esté llegando a la delincuencia. En ese sentido, señor, también para evitar la difusión o la proliferación de la violencia, se han neutralizado generadores de violencia. Y es importante destacar que estos generadores de violencia son los que multiplican determinados delitos. Y en ese sentido, estos son algunos de los resultados. En la prevención.